Con un fuerte regaño a los 10 jóvenes capturados comenzó la argumentación de la juez de control de garantías. Su decisión fue la de cobijarlos con medida de aseguramiento en centro carcelario, pero antes les dijo que su proceder deslegitima la protesta social. El proceder descrito en las diligencias contribuye a deslegitimar las justas demandas sociales y sirve de excusa para que el grupo dominante o el gobierno de turno acuse a la movilización social de estar infiltrada por la guerrilla y de no tener objetivos legítimos. Y los partidos políticos tradicionales han recurrido a este discurso de manera facilista porque no representan a sectores de la sociedad que se ven obligados a salir a reclamar sus derechos. Dijo que quienes siempre han marchado lo han hecho ceñidos a la ley y no como desadaptados generando caos. Los que allá afuera marcharon, marchan, soportan estoicamente las inclemencias climáticas. No lo hacen por ellos mismos, sino por sus hijos, por los míos, los de ustedes cuando los tengan, por las futuras generaciones, por mí, por ustedes y por todos los habitantes de este país. No son desocupados, desadaptados, generando caos y desorden, dando rienda suelta a sus pulsiones antisociales. El regaño fue más allá. Les dijo que los miembros de la fuerza pública no son el Estado. Que los policías o el ESMAD no son el Estado, sino hijos, hermanos, padres de alguien más, seres humanos. Somos una sociedad inviable porque pretendemos resolver los problemas apelando a la violencia y al delito. No se apaga el fuego con el fuego. Los presuntos abusos de las fuerzas del orden, algunos de los cuales aquí se ventilaron, no se mitigan y no se corrigen, incrementando la zozobra de sus congéneres. Finalmente anunció la decisión mientras varios de los capturados rompieron en llanto. Impone medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. La juez de control de garantías los envió a la cárcel de mujeres del Buen Pastor y la cárcel nacional modelo.